Amplificador estéreo de 1000W Presentamos un amplificador estéreo de 500W por canal en 4 ohmios Es un amplificador híbrido complementario de 10 transistores por canal Su diseño con un sistema de refrigeración de túnel, bajo ruido y alta fidelidad Lo hace un aparato óptimo para trabajo pesado en eventos al aire libre Materiales Son bastantes los componentes necesarios para hacer este amplificador Se requiere el doble de partes para hacer las dos etapas del amplificador estéreo Otros componentes necesarios como el transformador, la caja o gabinete, ventiladores, potenciómetros, condensadores y otros componentes de la fuente Los iremos explicando a lo largo de este video Recuerde leer a conciencia el artículo y descargue el archivo PDF de construyasuvideorockola.com Ensamble Lo primero es hacer los circuitos impresos ya sea con la técnica de planchado o como en este caso, con la técnica de serigrafía y en fibra de vidrio que los hace durables y bien presentados A continuación comenzamos por colocar las resistencias Se deben colocar bien dispuestas y derechas de tal forma que se vean alineadas Procedemos a soldar cada resistencia logrando soldaduras redondas y brillantes Luego con un cortafrío o cortaúñas cortamos los excedentes de los terminales Las resistencias de un cuarto de vatio no calientan Por lo tanto se pueden colocar totalmente apoyadas en la tarjeta Colocamos las resistencias que van en la base de los transistores de potencia Soldamos las resistencias Las resistencias de un vatio por lo regular calientan un poco y con el tiempo van decolorando la tarjeta Por esta razón se colocan levantadas unos 2 milímetros de la superficie Colocamos los diodos Estos tienen polaridad Deben colocarse tal como se muestra en la máscara de componentes O de lo contrario el circuito no funciona Colocamos los diodos Zener de 15 voltios Estos también tienen polaridad Colocamos la base para integrado de 8 pines Y luego colocamos el circuito integrado TL071 en la misma dirección de la base Colocamos todos los condensadores cerámicos No tienen polaridad Colocamos los condensadores electrolíticos Estos si tienen polaridad Tienen una franja que identifica su poro negativo Colocamos el conector Molex de 2.54 milímetros de 2 pines en la entrada de señal También se le conoce como conector encabezado o conector GP Ahora se procede a colocar las resistencias de 0.22 ohmios a 5 vatios Que van entre el emisor de los transistores de salida y la salida a parlante Colocamos el condensador de 0.1 microfaradios a 250 voltios de poliéster Al conector Molex de 3 pines le retiramos el pin del centro Y lo colocamos en la salida a parlante La bobina de la red de Sobel se construye con alambre calibre 17 Y se dan 12 vueltas sobre una broca de 3 octavos de pulgada En los puntos donde se alimenta la tarjeta se colocan espadines Pueden ser reciclados de los pines que fueron retirados de los conectores Molex Colocamos los transistores pre-excitadores Que en este caso son el A940 y el C2073 A continuación lavamos muy bien el circuito impreso con un cepillo de dientes y thinner o adelgazante Ahora colocamos los transistores impulsores También son un A940 y un C2073 Se colocan por debajo de la tarjeta con su parte frontal hacia afuera Colocamos todos los transistores de potencia Igualmente van soldados por el lado de las pistas Y se colocan lo más lejos que lo permitan sus terminales De esta manera se podrán ajustar a los disipadores que van debajo de la tarjeta Formando un túnel Preparación de los disipadores Perforamos los disipadores con una broca de 1 octavo de pulgada Y avellanamos cada orificio para que apoyen bien los transistores Como los disipadores van a quedar bastante cerca de la parte de abajo del circuito impreso Debemos aislarlos con caucho de neumático reciclado Pegado con cemento de contacto Esto es para evitar posibles cortocircuitos Estando listos los disipadores Se deben colocar aislantes de mica en cada sitio donde irá un transistor Los aislantes son previamente engrasados con grasa siliconada Instalación de los disipadores La correcta instalación de los disipadores es sumamente importante De esto depende la vida de su amplificador Ya habiendo colocado los aislantes en los disipadores Aplicamos grasa siliconada sobre todos los transistores de potencia Incluyendo los impulsores Los disipadores se colocan con sus aletas hacia adentro Y se aseguran con tornillos y tuercas Deben ser apretados lo más fuerte que sea posible Así obtendremos el túnel de refrigeración Que es uno de los sistemas más eficientes utilizados hoy en día Armado de la fuente rectificadora Lo primero es colocar los dos puentes o jumpers Colocamos los condensadores de 0.1 microfaradios a 250 voltios El puente de diodos Los conectores de entrada y salida de corriente Y por último los condensadores Mediciones de la fuente Para poder hacer las mediciones con tranquilidad Se debe usar una serie con un bombillo incandescente O halógeno de 100 vatios Este circuito serie nos dice Si tanto la fuente como el transformador Están en buenas condiciones y no están en corto Comenzamos por medir el voltaje DC que sale de la fuente Los voltajes deben ser simétricos Con una diferencia no mayor a 200 milivoltios Mediciones de la tarjeta amplificadora Se debe revisar la salida a parlante del amplificador Se coloca el multímetro en la escala de continuidad Y se mide colocando las puntas en los pines de la salida del amplificador La medición se hace en ambas direcciones Y debe dar infinito, un 1 a la izquierda Quiere decir que no debe haber continuidad ni impedancias bajas Entradas de alimentación DC del amplificador Con el multímetro en la escala de continuidad Se debe medir entre la entrada positiva y tierra Y entre la entrada negativa y tierra Invirtiendo las puntas en ambos casos No debe haber impedancias o cortos en estas mediciones Mediciones en caliente En este caso nos referimos a hacer mediciones con el circuito alimentado Lo primero es conectar la fuente a una sola etapa amplificadora Se conecta el transformador a la fuente Y este se alimenta con la corriente de la red pública Mediante un circuito serie Que se hace con un bombillo incandescente o halógeno de 100 vatios Si el circuito está en perfecto estado y ensamblado correctamente El bombillo solo prenderá por un segundo Y se apagará inmediatamente Pero si el bombillo se queda encendido plenamente Es porque el circuito está en corto Tenemos un componente defectuoso O hay algo mal ensamblado Medición o ajuste de vías Con el multímetro en la escala de voltaje continuo Se coloca la punta negra en tierra y la punta roja en el ánodo del primer diodo Deberá haber un voltaje de entre 0.6 y 0.7 voltios La otra medición se hace en la resistencia de 10 ohmios De igual manera deberá haber un voltaje de entre 0.6 y 0.7 voltios Midiendo la salida a parlante Con el amplificador alimentado Debemos medir la salida Colocamos el multímetro en la escala de voltaje continuo y medimos Deberá haber 0 voltios Si llega a aparecer un voltaje a la salida Posiblemente hay un corto, un transistor defectuoso O un componente invertido Revise muy bien y mida todo Ahora escuchemos la prueba de sonido en vivo ¿Qué tal amigos? Ahora haremos la prueba de sonido de nuestro amplificador de 1000W estéreo Aquí pueden ver, tenemos dos etapas monofónicas de 500W reales Cada una tiene 10 transistores Y trae operacional a la entrada Eso le da un excelente sonido Vamos a probar cada una y miramos su temperatura Para luego continuar con el ensamble de este amplificador de 1000W Coloquemos la música Vamos a probar cada una y miramos su temperatura Bien Revisamos la temperatura de las resistencias limitadoras de los diodos Zener Deben tibiar un poquito Pero si están demasiado calientes Es mejor cambiarlas por unas de más altura En este caso Tenemos de 4.7K Y está bien Si el voltaje del transformador fuera más alto Tendríamos que subirlas a 5.6K Y si fuera más bajo Deberíamos bajarlas por allá a 3.9K Bien Los transistores de arriba están Apenas tibian lo suficiente Es muy poco Prácticamente imperceptible Ya que el amplificador está bien Todo está perfecto Bien Vamos a probar ahora la otra etapa Observe que al desconectar La corriente sigue sonando Porque los condensadores están cargados Le subimos el volumen para que se descarguen Ahí ya se descargaron los condensadores De la fuente Y ahí si podemos desconectar Si lo hacemos con la Puente cargada Es peligroso al conectar la otra etapa Desconectamos todo Sale Y viene la otra etapa Le conectamos a la alimentación Su salida para adelante Y la entrada de señal Que le hemos puesto un potenciómetro Bien Ahora la otra Ahí está Ahí está Bien Miramos la temperatura Está bien Bien Espero les agrada este proyecto Ahora continuaremos con el ensamble Para encajarlo en su caja o gabinete Los ventiladores para el amplificador No es necesario hacer una fuente rectificadora Para alimentar un ventilador Con solo un diodo y un condensador El ventilador gira perfectamente Se coloca el diodo en el polo positivo Con su cátodo apuntando al ventilador Y el condensador conectado en paralelo Lo más cerca al ventilador Otra opción es usar un puente de diodos pequeño En las entradas de alterna del puente de diodos Se conecta el devanado adicional del transformador Y en las salidas más y menos Se conecta el ventilador respetando la polaridad Instalación de los ventiladores Los ventiladores van colocados en la parte posterior de la caja Introducen aire frío Que luego sale por el frente Después de enfriar los disipadores Se atornillan junto con sus rejillas de protección Usando tornillos con tuerca Ahora colocamos el porta fusible Y el interruptor de encendido Colocamos los terminales de salida a los bafles En sus respectivos orificios Colocamos el pasacable Para evitar que el cable de poder Se fracture con la lámina Para sujetar el transformador Se coloca un tornillo largo en la base de la caja Luego se introduce el cable de poder Y se le hace un nudo El cable verde que es tierra Se amarra al tornillo Luego se coloca un tubo plástico Alrededor del tornillo Para restringir el movimiento Antes de colocar el transformador Colocamos los tornillos Que sostendrán la fuente rectificadora Colocamos la fuente en su lugar Y la atornillamos Ahora colocamos el transformador en su sitio Y lo aseguramos con un disco de caucho Una tuerca Y una arandela Hacemos todas las conexiones eléctricas Entre el cable de poder Interruptor Portafusible Y transformador Los cables que alimentan Las dos etapas amplificadoras Van a un conector molex Y este va a la fuente rectificadora Cable de entrada de señal Y controles de volumen En los amplificadores de alta potencia Se coloca un potenciómetro para cada etapa Es decir, un potenciómetro controla el volumen del canal izquierdo Y otro potenciómetro controla el volumen del canal derecho Esto se hace para poder nivelar el volumen de cada etapa De manera independiente Para terminar, conectamos las salidas de los amplificadores A los terminales de salida Mediante un conector molex Y un cable de buen calibre Amplificador ensamblado y encajado Ahora podemos ver el amplificador listo para colocar a sonar Se puede usar con 4 parlantes de 15 o 18 pulgadas Y una potencia de 500 a 700 vatios pico cada uno Esperamos que este proyecto sea de gran utilidad Ahora escuchemos la prueba de sonido en vivo Presentamos la prueba de sonido de un amplificador estéreo de 1000 vatios Este amplificador consta De dos etapas monofónicas cada una de 500 vatios Su transformador y su fuente rectificadora Solamente tiene potenciómetros de volumen Ya que la idea es poder utilizarlo con una consola Con un mezclador o con un preamplificador También podemos construir varios de estos Y utilizar un crossover activo El cual nos enviará señal a todos estos amplificadores Y de ahí a los parlantes Y obtener así un sonido tipo Line Array Bien, en este momento solamente tenemos conectado Un reproductor MP3 con entrada USB Para tener una respuesta plana Bueno, escuchémoslo Recuerden que la cámara no puede captar la verdadera potencia De un amplificador Y escucharán algo de distorsión Y escucharán algo de distorsión Y escucharán algo de distorsión Cuatro en restaurant Y escucharán algo de distorsión Y escucharán algo de distorsión Que tiene Yet Okay Un espacio para encontrar bueno esperamos que este proyecto sea el agrado de todos y de gran utilidad lo encontrarán en su página construyasuvideorockola.com saludos a todos vea nuestros videos recomendados lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de youtube ingrese al icono de herramientas y active la casilla enviarme actualizaciones acompáñenos en facebook y síganos en twitter visite nuestro sitio web construyasuvideorockola.com